bueno hello youtubers como estan espero que muy bien en este video les traigo un tutorial sobre como descargar e instalar el cursor exp para que sirve cursor exp es un pequeño programa que te permitirá hacer una personalización extrema del pulsor en windows que chido la voy a descargar descargate absolutamente necesario para que este chida tu computadora nos vamos a mi pagina programas para pc y ahí buscamos la imagen del cursor exp le damos clic en la imagen imaginemos que es esta le damos clic ahí y los enviará a una pagina de adfile donde ahí esperan 5 segundos en la parte de arriba le dan saltar publicidad esa pagina los enviará a una pagina de media adfile donde se podrán descargar este archivo una vez descargado y movido descargado y encontrado porque pueden guardarlo en cualquier lugar le dan clic derecho y extraer aquí nos aparecerá esta carpeta que solo la abrimos con dos clics izquierdos nos aparecerán nos aparecerán dos archivos una aplicación el instalador y el serial para tenerlo full le damos a la aplicación clic derecho y ejecutar como administrador clic derecho le aplicamos Le palomeamos Donde dice aceptarnos Términos y condiciones Le damos next Aquí Nos pide el serial Lo que vamos a hacer es Abrir el archivo El segundo archivo Y copiamos un serial de estos Yo voy a copiar el segundo Ustedes pueden copiar El que sea Cerramos esta ventana Seguimos con la instalación La pegamos Clic derecho pegar Le damos next Le elegimos nuestro idioma En mi caso español Dije español Le damos next Le dejamos como está Y next Aquí Le 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 palomeamos Y esta palomeada Le damos finish Cerramos esta ventana Y aquí Podemos Configurar Todo Todo el mouse Lo original que venía Y ahora Lo que viene En el cursor Exp No esto no Desde aquí Podemos Elegir nuestro cursor Sin Ahora si Perdón por cortar el video Pero es que Tenía Los Textos Los Nuevos Antes de Enseñarlos Como instalar Ahí está Y esta Seleccionamos uno Pero Como verán Tenemos bien poquitos Poquitos No me gusta No se si a ustedes Pero a mi No Así que Lo que vamos a hacer Es ir A mi página Programas para PC Y buscar El archivo Nuevos cursores Para Win Para Cursor Exp Lo Descargan Hacen lo mismo Y lo descargan Y tendrán Este Archivo Rar Que Sería lo mismo Vamos a Extraer aquí Abrimos la carpeta Aquí está la guía Aquí están Las imágenes De los cursores Y aquí están Los cursores Copiamos Todo O pues Copiar A Equipo A Equipo Disco local C Archivos de Programa Y Cursor XP Ahí En la carpeta Temps Lo pegamos Donde Ustedes Lo instalaron Lo pegan Pero que sea Cursores Pi Temps Las últimas Dos carpetas Tienen que ser Cursores Pi Y la última Temps Le damos Continuar Y nos Regresamos Y nos Regresamos Hasta llegar Aquí Le abrimos la segunda Carpeta Que dice Pack Dos Cursores La copiamos Y lo pegamos Donde mismo Archivos Descolocarse Archivos De programa Cursores Pi Tens Y pegar Le damos A reemplazar Aquí Se me olvidó Decirles Tienen que Estar Palomeada Porque si no Les va a parecer Lo mismo Un buen De veces Le damos Continuar Podemos Cerrar Esta ventana Y podemos Tirar Estos A la base Este también Lo podemos Tirar Pero Muy importante Antes de Tirarlo Es Visitar Alguna De mis Cuentas Que estarán Aquí Ahora Hecho Eso Nos vamos Al Cursor XP Y le damos Buscamos Uno Aquí Si no Lo cerraron Pues Estará Como Yo Y le dan Buscar Equipo Descolocarse Archivos De programa Amistad Por 86 Cursor XP Temps Y Y Los Seleccionan Todos No Así Todos A ver Dije Todos De donde Los Seleccionar A ver Que todo Lo malo Serán Como dirán Ya no se Aparecen Más Ya no se Aparecen Todos Solo Que Demos Click A uno Se me había Olvidado Una vez Hecho Eso Seleccionamos El que Queremos Hay Muchos Así que Voy a Pulsar El video Porque Voy a Tardar Un Tiempo En Elegir Uno Una vez Encontrado Lo que Queremos Le damos Aplicar Aquí Podemos Configurarlo Donde Queremos Que Sea El Punto Yo Lo voy A dejar En Normal Y Lo Pueden Guardar Si Quieren No Ignoren Ese Sonido Fue El Pou Que Seguramente Tiene Hambre Me Vale Aquí Lo podemos Agregar Una Escripción Una vez Hecho Eso Podemos Dar Efectos Especiales Como Este Le damos Aplicar Le podemos Dar Otro Como Aplicar efe yo voy a ver aquí este es izquierda Abajo O sea cuando le damos clic Y cuando los deseleccionamos Lo descliqueamos Es izquierda arriba Así que lo podemos mover Izquierda doble Centrado abajo Centrado arriba Centrado doble Derecha abajo Derecha arriba Derecha doble Y ahora le voy a dar en desactivar Le podemos agregar sonido Como este O este 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 Hay que cambiar Y ahora le voy a dar en desactivar Y ahora llegamos a lo que más me gusta El rastro Vamos a aplicar Este está chico O sea que onda Porque se ve ese cuadro ahí ¿Qué importa? Que verbo Partículas Aquí Aquí Por si no les gustan Aquí podemos elegir muchas Sale lo mismo En Seguirlo desde el cursor Si no queremos los cuadritos Si no queremos los cuadritos Podemos elegir otros Yo le voy a dar en desactivar Le damos a aplicar Y le damos a aceptar Y le damos a aceptar Eso es todo Youtubers Si tienen alguna duda O un comentario Dejenmelo En La parte De los comentarios Mándeme un mensaje privado En Face O Pidame un video Dudas o comentarios Canal de Youtube Facebook También Respondo Hasta luego Youtubers Los espero En el próximo Video